Una vez más y de la mano de Coas llegó la Feria de las Naciones. Queda muy poquito tiempo para que la puedas visitar. Mirá esta nota de tendencia y conoce todo. ¿De qué se trata para contar a la gente esta Feria de las Naciones de Coas un año más? Un año más. Bueno, es la 34 Feria de las Naciones. De Coas para ayudar a los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires para comprar aparatos. Acá tenés los stands de las embajadas que vendemos productos importados. Y después hay 200 expositores nacionales que podés ver que tienen de todo. Bien, recorremos la Feria de las Naciones donde podés encontrar cosas de todas las culturas. Por ejemplo, acá tenemos Casa Indú que es mística y encanto de oriente. Eso dicen. Seguimos mostrándote la Feria de las Naciones. Fíjate, muchísima gente. Acá nos encontramos con un stand de Croacia. Muéstrame, por ejemplo, un licor característico de Croacia que puede encontrar la gente cuando venga la Feria de las Naciones. Uno, elíjame. Quienes arco adientes de ciruela que de 100 kilos de ciruela se hace 6 litros de estas. Muy bien, llegamos al stand de la República Checa. Fíjate que es todo cristales. Dice cristal de Bohemia. Así nomás tenemos a Rusia. Por ejemplo, las características mamushkas de la buena suerte. Bueno, Saumerio, cucharas, todas cosas características y como no puede faltar en ninguno de estos países, en Rusia, por supuesto, el Vodta. Bien, llegamos al rincón que por supuesto no puede faltar acá en Buenos Aires, que es el rincón argentino. Pero en este caso, de cosas regionales. Fíjate, todo tallado, desde pavas hasta teteras, hasta mate, todo tallado a mano para todos los materos que puedan compartir con las cosas regionales de acá de la Argentina. Te seguimos mostrando, vamos a cruzar a Italia. Allá arriba pueden ver, por ejemplo, telas italianas de paraguas, cosas para la mujer. Pero en fin, un montón de cosas que vas a encontrar en las ferias de acciones de todos los países. Porque esa es la idea, la hermandad de todos los países para que vos puedas conocer todas las culturas.